Como están amigos de Provincial TV, hoy en esta mañana nos encontramos acá en el frontes de Salazar Israel, la automotora Salazar Israel y precisamente vamos a hablar hoy de un campeonato nacional que se nos viene por primera vez en la ciudad de Los Ángeles lo que es el campeonato nacional de Rodeo Fenaro versión 32-20-24 así que vamos a conversar con el organizador, con el principal organizador de este tremendo campeonato que se viene con Carlos Manrique para que nos detalles qué significa para ti este tremendo evento que se viene Bueno, buenos días a todos los oyentes de la televisión y en general público de Los Angelinos como te repetía anteriormente ya lo hemos visto, este 32 campeonato nacional de Fenaro que lo trajimos a Los Ángeles por primera vez, estamos muy motivados en realidad porque hemos trabajado arduamente ya estos 7 meses, 7 meses de trabajo y aquí estamos, aquí estamos con uno de los auspiciadores que es Kia Motor, cierto, de Salazar Israel con las señoritas ejecutivas de este evento que también nos están apoyando en parte con auspicio, que compramos nosotros tres vehículos acá en este Salazar y también auspicio de ellos en cierta parte del dinero que son dos vehículos del primer lugar que son para el Champions y un vehículo que como comentaba es para una rifa que esa rifa va a costar 2.000 pesos el número si ustedes me ven es una muy barata la adhesión pero la idea es para que el público se entusiasme y por 2.000 pesos se puede llegar a un vehículo 0 kilómetros, un Kia Morning ¿Qué es el Kia Morning? Tenemos muchas entretenciones Acabamos de llegar de Santiago el día viernes, ahora pasado, cierto y ya cerramos un capítulo con los helicópteros que van a tener viajes promocionales que van a costar 50.000 pesos la adhesión un viaje por todos los ángeles que dura 10 minutos más o menos el viaje desde la Socavío y de vuelta y también tenemos la primicia, como decíamos, el globo aerostático por primera vez en Los Ángeles, que nunca han visto un globo aerostático acá que va a ser un globo anclado para que entiendan que sube 40 metros y este, por lo general en Santiago, en todos lados, cobra 90.000 pesos por un viaje un viaje, por si decirlo, de la altura pero nosotros, como es para el público vamos a cobrar 20.000 pesos solamente eso es una de las entretenciones aparte de nuestro rodeo, que no lo podemos dejar de lado porque es la parte inicial de esto, cierto pero tenemos muchas entretenciones para el público, bastantes bueno, la señorita es la ejecutiva de Kia Motor ellas nos podrán contar, cierto, de los vehículos y el porqué lo están auspiciando Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacia Gulufi soy asesora de venta de la marca Kia bueno, en este momento lo que estamos viendo es el Kia Morning Motor 1.0 el cual desde ya su versión de entrada hoy cuenta con todo el equipamiento necesario para la comodidad de cada uno de sus pasajeros es un vehículo bastante completo independiente de que sea una de la versión de entrada, cierto del modelo hoy cuenta con todo o sea, tenemos aire acondicionado alza vidrios eléctricos cámara de retroceso es decir, la comodidad es lo mejor que tiene el vehículo un agrado poder compartir con este lindo deporte y poder ayudar, cierto, a la como a la campaña para que todo esto siga y marche bien de bien adelante yo también soy asesora de Kia ayudo a mi colega Ignacia nada más que agregar que el rodeo es algo que nos inspira a todos como patriotas como dice Kia en su slogan movimiento que inspira así que no podemos estar más relacionados así que felices de participar muchas gracias por siempre auspiciar nuestro deporte nacional que en realidad como lo dijo ciertas personas por ahí que es paz descanse y bueno, agradecido por esto de esta entrevista y vamos a estar viéndonos constantemente desde ahora de aquí antes de nuestro campeonato así que después le comentaremos más entretenciones que tenemos para el público que vamos a tener muchas es importante destacar el aporte el apoyo que Salazar Israel está entregando para este tremendo evento que se viene que es la primera vez en Los Ángeles y lo importante es que también hay hartos hay hartas rifas hay hartos sorteos que se van a tirar y es importante también el apoyo de cada uno de ustedes amigos así que le dejamos cordialmente invitado para que sigan participando puedan asistir también al evento hay muchas sorpresas, cierto hay mucho grupo artístico también folclórico, escultura, de todo y recuerda Héctor que y eso lo vamos a hacer mucho hincapié que la entrada a este recinto va a ser un aporte a bomberos por 3.000 pesos porque el público en general es gratuito por favor, gratuito, gratuito solamente la entrada para vehículos las personas entran todas gratis porque creo que voy a hacer mucho hincapié en esto porque muchas veces el público dice ustedes dijeron gratis, después están cobrando no, señora, esto es gratuito hace poquito ya habíamos conversado con la ejecutiva de Salazar Israel y la empresa que nos está apoyando en nuestro 32 campeonato nacional de FENARO acá en la ciudad de Los Ángeles que por primera vez lo traemos a esta ciudad tan maravillosa, cierto y que nunca habíamos tenido el agrado de tener algo de nuestro deporte nacional en sí acá en nuestra ciudad siendo una zona guasa y bueno aquí estamos con nuestra jefa de venta de Salazar Israel con Valesca Bardo quien nos ha apoyado y nos ha recibido muy gratamente en vuestra empresa y a ella también agradecerle todas las gestiones que se han hecho tanto como los premios que se van a ver en este campeonato que son que ya habíamos comentado dos vehículos Kia Morning y uno que es para una rifa que también lo habíamos dicho y bueno les dejo un poquito Valesca para que nos dé su parecer en cuanto al apoyo hacia nosotros como federación y asociación de Santa María quien organiza este gran evento que se va a hacer del 19 al 24 de marzo Gracias Carlos bueno si tal como indica Carlos nuestra empresa se va a hacer partícipe de este evento que se va a realizar acá en nuestra ciudad de Los Ángeles bueno nuestra compañía está muy contenta de ser partícipe de este gran evento que se va a llevar a cabo en Socavío en Socavío y agradecer a la asociación Santa María y al grupo FENARO por considerarnos como una de las empresas más importantes para ser partícipe en este evento la verdad es que es nuevo para nosotros poder también apoyar este deporte nacional y sabiendo que nuestra zona nuestra ciudad es una ciudad que atrae mucho este tipo de deporte ya así que nuestra empresa está muy feliz y agradecida por apoyarlos y ser partícipe de este evento Carlos bueno agradecido igual nosotros hacia ustedes Valesca y siempre tú sabes que Salazar Rael nos ha acompañado en distintos tipos de eventos del rodeo y esto ya son palabras mayores palabras mayores ya que el nacional que es el número 32 como comentaba y por primera vez y aparte del rodeo no solamente el rodeo tenemos muchos eventos para el público desde para los niños chicos hasta la tercera edad por ejemplo tenemos grupos folclóricos por ejemplo y para mí es muy grato decirlo esto de los no videntes por ejemplo que van a estar presentes en una actuación acá en la Socavío que no muchos lo conocen hacen un lindo espectáculo tenemos por ejemplo el cuadro verde de carabinero el cuadro negro tenemos paracaidista helicóptero globo aerostático los carruajes antiguos del año 1800 tenemos también por decir los autos antiguos los mustangs tenemos vamos a tener muchas atracciones así como por ejemplo tenemos una exhibición de equitación de rugby y muchas otras cosas más que si te sigo nombrando va a quedar no va a ser sorpresa así que agradecido Valesca por el apoyo de usted como empresa y mucha que quiere te diga el deporte nacional es uno solo y es el rodeo así que muchas gracias a todos y los esperamos el 19 al 24 de marzo gracias a hacerlos partícipes e invitar a todos los angelinos y residentes de nuestra ciudad para que puedan acompañarnos en este gran evento donde bueno como dice Carlos van a haber muchos atractivos tanto para la familia como para todo público y segmento así que acompáñenos para que esto sea muy entretenido para todos nosotros muchas gracias y esto es familiar más que nada y recuerden que esto la entrada para el público es gratuita solamente se cancelará una adhesión de 3.000 pesos para el estacionamiento que es de bomberos y el público entra gratuito muchas gracias a esto por esta entrevista y lo estaremos viendo gracias 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 por ver el video.